¿Qué pasa con la pandemia? Dentro del plan de emergencia para mayores hemos creado este dispositivo, estamos hablando de apartamentos para personas mayores, son 75 plazas las que hemos creado y desde aquí se les va a prestar ese servicio que necesitan, esa asistencia social, psicológica, con servicios como el de la asistencia, con dispositivos muy innovadores para que no se sientan solas, para que se le atiendan las cuestiones más elementales, para que se sientan acompañadas y sobre todo para acompañarles en este trance que están viviendo como consecuencia de la pandemia. De la soleada sobrevenida.